¡Ven a tu chapa! Chapa, 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 ven a tu chapa Chapa, 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 chapa Ven a tu chapa, es cielo sensual Chapa, es cielo sensual Y me gusta la chapa que suena Blakata, 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 blakata Me muevelo, mame, chora, justo me dio Por eso hoy aquí en Comineu La negue ya salió del pantalón Por eso sí, por eso sí, por eso me muevelo Me muevelo, mame, chora, justo me dio Por eso hoy aquí en Comineu La negue ya salió del pantalón Por el chí, por el chí, por el monopaticio El Chapa El Chapa Es el Chapa El Chapa El Chapa El Chapa Y el Chapa La Chapa Me voy a usar gracias pa' que suena Me voy a usar gracias pa' que suena Me muevo el mamichur asustos en medio Pro, pero soy aquí con mi negrot Al día de que ya salió del pantalón Por ello sí, por ello sí, por el polo polic site Me muevo el mamichur asustos en medio Pro, da, por ello soy aquí con mi negrot Al día de que ya salió del pantalón Por él sí, por él sí, por él por el polo polic credential Y siempre, siempre, con fuerza total 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 Y siempre, con fuerza total